Oscar notaba que había llegado un punto en que la diabetes lo había sobrepasado. Tenía la glicosilada en once, no encontraba fuerza, ánimo ni motivación para seguir adelante. Había hecho varias dietas, no conseguía resultados y veía que su glucosa no hacía más que empeorar. Esta hiperglucemia crónica, tóxica, con la diabetes tipo 1 y el estrés que tenía en el trabajo le impedía sentirse bien, le impedía estar concentrado, enfocado y estaba dejando de tener ganas de hacer las actividades que hacía a lo largo del día, con las que disfrutaba y se sentía bien. Poco a poco veía que la diabetes lo estaba arrastrando a un pozo en el que no le veía salida. Por suerte Oscar nos descubrió y decidió darse la oportunidad de empezar a trabajar con nosotros. En esta entrevista que le hace Álvaro, nuestro maravilloso entrenador y nutricionista, Oscar descubre que ha pasado de una glicosilada del 11% hace tres meses a tenerla ahora en 6,7%. Es decir, un cambio brutal gracias a su trabajo, a su compromiso y sobre todo a las ganas de disfrutar y hacer las cosas bien, de volver a ser la persona que era, el que tiene energía, disfruta de su familia, de sus hijos, de sus actividades como lo solía hacer sin tener estrés por la glucosa. Te dejo con la entrevista, que aprenderás mucho sobre él. Muy buenas a todos, muy buenas a todas. Bienvenido y bienvenidas a otro vídeo más dentro de la Academia de Diabetes Online. Otro caso de éxito. Hoy tenemos con nosotros a Oscar, diabético tipo 1, el cual entró sin ningún tipo de control respecto a su glucosa, no sabía qué hacer, estaba un poquito perdido y decidió acudir a nosotros. Así que, bueno, Oscar, preséntate antes de nada. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues, como dice Álvaro, soy Oscar y tengo día de test tipo 1 y, bueno, hace tres meses vi que se había ido todo de control y decidí tomar riendas en el asunto y, bueno, conocí a la Academia y ahí me puse con ellos y la verdad es que un cambio bastante grande, por no decir enorme. Sobre todo, pues, yo siempre destaco cuando hablo así con mi gente y tal, con la ilusión, ¿no? Porque, no sé, de estar, que no sabía dónde tirar, a ver cambios, a ver progresos y ver que te encuentran mejor, para mí es una pasada, la verdad. Ha sido una experiencia muy buena. Vale. Antes de nada, Oscar, ¿cómo conociste la Academia? ¿Instagram, YouTube o cómo fue? La conocí por YouTube, por vídeos de Víctor. Vale. Y antes de entrar en la Academia, ¿cuál era tu situación en general o cómo te encontraba? Bueno, yo me encontraba ya bastante mal. O sea, yo tenía glucosa de 300 y de 200 y pico, la glucosa estaba en 11. O sea, imagínate cómo estaba. Ya me encontraba cansado, me encontraba mal, me dolía, bueno, yo creo que me dolía esta parte del cuerpo que no sabía ni que existía. Entonces, pues, imagínate. Así es. Tal cual, ¿eh? No exagero. Y estabas como que no sabía lo que he dicho, ¿no? Como que no sabías qué hacer, ¿no? Estabas un poquito perdido. No sabía, ya es que... No sabía. Ni encontraba fuerza de voluntad, ni encontraba nada. O sea, no... Era como un túnel y de ahí no salía. Y yo veía que cada vez iba peor. Vale. ¿Y qué te hizo entrar dentro de la Academia? ¿Qué es lo que hizo Click para que tú decidieses? ¡Ostras, venga! Voy a probar a ver qué tal dentro de aquí. Bueno, pues, escuchando los vídeos de YouTube y vas... También vas investigando y, bueno, el tema de los ejercicios de fuerza, pues... Funciona, no es solo con... Preguntas a gente que más o menos... Y te lo dicen que sí, que funcionan bien... Y, bueno... Es eso, básicamente. O sea... Yo... Sí que el tema de la alimentación lo llevaba bastante bien. Siempre tenía algún exceso, lo típico, pero... Yo creo que lo llevaba bastante bien. No es que comas todo el día o comieses bollerías, muchas cosas que no te llegas. No, no. Puntualmente sí, ¿no? Lo que pasa es que, bueno... Había temporadas que eran muy seguidas. Por ejemplo, en Navidad, pues, era rienda suelta. Pero sobre todo eso, ¿no? Y el tema de andar, por ejemplo. Que yo también tengo un trabajo muy sedentario y yo prácticamente no andaba, ¿no? Y me acuerdo que al principio cuando decía de los 10.000 pasos yo decía, pues, esto es imposible. Yo no puedo hacer 10.000 pasos, ¿no? Y tú sabes que al final había días que he hecho 18.000 pasos. Tú te iba a decir yo. O sea, te ha sorprendido hasta a ti mismo. Me ha sorprendido a mí y te ha sorprendido a ti mismo porque prácticamente todos los días estaba haciendo 14.000 pasos. Sí, sí, sí. Y aparte con una facilidad que yo me quedaba parmado, ¿no? Que yo podía hacer eso. O sea, que el cambio ha sido, sobre todo, físico también un poco, pero mental, yo diría. Y a nivel de entrenamiento, ¿qué tal te has notado? Bien, bien. Hay ejercicios que me cuestan. Tú ya sabes que... Sí, bueno, a ver. El press con la izquierda, pues, lo tengo. Yo es que el brazo izquierdo lo tengo casi de adorno. Pero... Bueno, bien, bien. La verdad es que bien. ¿Te ha gustado la rutina de entrenamiento también y todo? Sí, sí, sí. Está bien. Se hace... No se hace pesado, vaya. No... Se hace bien. Son ejercicios que se pueden hacer. Al principio te puede costar si vienes de una vida muy sedentaria, pero rápido se coge el... El gustillo y las ganas de hacerlo, ¿eh? Si tú también quieres que te ayudemos como a Óscar a bajar tus niveles de glucosa y a estar súper bien y conseguir esos mismos resultados para volver a disfrutar de tu vida con energía, no tener cansancio todo el día, volver a disfrutar de tus hijos, de tu familia, como lo hacías siempre, y que la glucosa nunca vuelva a ser un problema en tu vida, abajo, en la descripción del vídeo, tienes un formulario en el que podrás apuntarte y nosotros te contactamos para poderte ayudar. Y ahora sigue disfrutando de la entrevista. Vale. Vale. ¿Y qué es lo que más te ha gustado dentro de la academia? O sea, ¿qué es lo que más has valorado dentro de la academia? Pues el seguimiento por vuestra parte. La verdad es que... No es como se puede imaginar la gente. Ah, pues te metes aquí, pagas un dinero y te pasan cuatro folios con cuatro dietas, que no es dieta. Y no, no, siempre estáis ahí, estáis animando y bien, cada semana con las revisiones y sois muy cercanos. O sea, soy muy... Que acompañáis, que animáis, que hacéis todo lo posible porque la gente, pues, esté bien. Me alegro, Oscar. Muchas gracias. Vale. A nivel un poquito de número, Oscar. Por ejemplo, lo que has comentado de la glicosilada. ¿Qué cambios ha habido a nivel de número, a nivel de sensor o que has visto? Sensor... Por ejemplo. Yo creo que en un 80% en rango. Pero yo no sé si había estado alguna vez. ¿Y antes de la academia, ¿cuánto estabas en tiempo en rango? Yo creo que a veces ni me pasaba el sensor. Para evitarte el discurso, ¿no? Para evitarte lo que ya sabías. Que es una tontería, porque al final sigues estando mal. ¿Para qué te crees que si no lo ves, pues no estás? Pues imagínate cómo estaría el sensor. Es que no había ni datos, prácticamente. Claro. Y llegar a un 80% que he estado, pues... Es una pasada. Un logro, ¿no? Vale. Y de glicosilada, ¿qué habías comentado? De 11... De 11 a 7, ¿no? O 7,2 me parece que era. No sé si estoy en un 7 que... He llegado a estar en un 6,5. O 6,7. Ahora creo que estaba en un 7,5 o así. Es que he pasado de 11. Yo creo que... No sé hasta cuánto se puede llegar. 7, 6,5 ya son valores muy, muy, muy buenos, la verdad. O sea que... Nada, Oscar, súper bien por esa parte. Vale. Y a esa... ¿Qué le diría a esa persona a la cual, pues... Yo que sé, un amigo, incluso un amigo o lo que sea, y te está diciendo, Oscar, es que no sé si entrar, no sé si tengo la fuerza voluntad, no sé si voy a tener yo las ganas para entrar. ¿Qué le diría a esa persona para motivarla para que empezase y probase? Pues le diría que a poco que pudiera, que no se lo pensara. Es lo pensaba porque va a haber resultados y bueno, que al final no es tanto como uno se puede imaginar, ¿no? Que lo que te decía antes, es un sitio que vas ahí, pagas un dinero y te pasan cuatro folios. No, no, no. Aparte tenéis las clases también, que yo alguna he visto, pero... Y tenéis el grupo ese que está muy bien, ¿no? Porque te dan ideas de recetas, te dan ideas de tal... O sea, es un acompañamiento que merece la pena. Y si todos necesitamos algún día algún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, yo... Si alguien está en un caso así, yo le diría que adelante. Vale. No se lo pensara, ¿verdad? Y entonces, ¿crees que ha merecido la pena el paso por la academia? Sí, sí, sí. Hablecia la pena, sí. Vale. Y nada, Oscar, en principio... Pues bueno, ¿algún mensajito más que quieras transmitir a la gente que está viendo este vídeo? O lo que te he dicho, que a lo mejor esté viendo de... Pues a lo mejor tiene en tu situación una persona que esté similar a tu situación. Pues... Si yo, que tenía unos niveles altísimos, que realmente ya no sé... No sé ni cuánto puede ser lo máximo que se puede llegar de glicosada, pero bueno, yo imagino que un 11 es... Una pasada. He conseguido en tres meses y llegar incluso al 6,7... Es que están ahí. Los datos, los números no mienten. O sea... Que adelante. Si pueden, y si ven en esta situación, que lo hagan. Que lo hagan, que prueben y que no se van a arrepentir al final. Vale. Pues nada, en principio por aquí estaría la entrevista a Oscar. Nada, pues Oscar, en principio, como te he dicho, una alegría de haber trabajado contigo, la verdad, ha sido increíble. Sobre todo, pues bueno, a nivel, lo que tú has comentado, a nivel de comida, te he visto que desde el principio no has tenido ningún tipo de problema, se ha adoptado a ti. También a nivel de entrenamiento le has metido bastante caña y que bueno, que obviamente, aunque sí que es verdad que veáis que Oscar ha conseguido pues a bajar en glicosilada, ese aumento de tiempo en rango, etcétera, que obviamente había un esfuerzo detrás. Pero ahora, yo creo, Oscar, que tampoco ha sido un sacrificio, un camino, digamos, súper sacrificado, sino que has visto que se puede llevar de manera pues compatible con el día a día, ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí. Vale. Es cambiar un poco también el chip. ¿Qué tenemos? Pues en vez de coger tanto coche pues estabas andando un transporte público, o sea, al final son cosas que hacer naturales. Y ahí está, ahí está quizás el secretito, ¿no? El ir cambiando cosas e ir haciéndola y bueno, todo tiene un esfuerzo pero al final no es, no es, no es algo penoso, digamos, es un esfuerzo, todo requiere esfuerzo pero no es algo que estés sufriendo para hacerlo. Entonces, bastante natural todo, vaya. Bien, bien, me alegro, Oscar, que se haya adaptado tan, tan bien a ti. Pues nada, en principio despedimos el vídeo. Muchas gracias por haber visto hasta aquí y nada, nos veremos en un próximo, en un próximo testimonio. ¡Gracias!